Muy buenas tardes, soy Alberto Huaco Pineda, acá organizador del campeonato Sub-21, Copa Fortaleza en Damas y Varones para este año. Bueno, esta es la última jornada, la jornada número 6, donde ya se definen a los campeones, se definen a los mejores jugadores, encestadores y con la novedad de hacer el campeonato de lanzamiento de 3 puntos. Hemos tenido 4 de damas, 4 de varones, dentro de ellos equipos de Puno y Juliaca que han venido a participar y dentro de ellos deportistas de toda la provincia de Puno. En verdad, eso de las canchas de los complejos deportivos es una deficiencia que tenemos en la ciudad de Puno porque hemos ido a buscar campos deportivos a Leire, al Arco de Eustoa, hemos ido a buscar un campo deportivo adecuado para el básquet y no se ha podido. En verdad, nos han cedido el campo del estadio, pero hemos tenido dos accidentes por la calidad del campo y para el día de la final hemos conversado con el IPD para que nos puedan dar. Bueno, accedió por esta vez porque la próxima vez me dice que ya no va a acceder. Entonces, el detalle es que seguimos teniendo deficiencia en los campos deportivos a nivel de Puno. Nosotros estamos coordinando el campeonato de sub-17 para la próxima semana iniciarlo y va a ser de la misma manera, con el apoyo ya de la tecnología, inscripciones virtuales. Este campeonato se está llevando así, se saca estadísticas por deportistas, se saca los mejores encestadores y el calendario y el cronograma sale también a nivel de red. Nosotros tenemos el objetivo de mejorar y sacar nuevos talentos porque en realidad las categorías menores en la ciudad de Puno han sido olvidadas hace mucho tiempo. Personalmente estoy abocado a resaltar lo que es la sub-12, sub-14, sub-15, sub-17 y ahora este campeonato, que si no se hacía estos deportistas ya no iban a participar en ningún otro, en la sub-21. Entonces, vamos a abocarnos ahora a la sub-17 y dos semanas más con la liga vamos a coordinar para que empiece la sub-15 y así sucesivamente vamos a estar participando para sacar nuevos valores de todas maneras en la ciudad de Puno porque ya se está jugando deporte recreativo en lo que es Master o Campeonato Libre en el Arco de Houston que bueno, ya son mayores de edad. Sí, me da mucho gusto que la participación que ha habido, usted sabe acá, el público ha respondido y lo novedoso del campeonato de tres ha sido muy hermoso en la etapa clasificatoria. Después de este partido vamos a ver quién sale para la final entre las damas, que puede ser el equipo Dangerous y uno de estos dos equipos para la final. Tenemos ya campeón en lo que es varones, es el Club Deportivo Kings y la final de los triples. Gracias a ustedes por haber venido.